Bueno, la verdad es que sabíamos que que ha sido un partido bastante complicado porque ellos venían con una racha buena, venían compitiendo bien y venían siendo un miedo y al final pues esos equipos que vienen sin miedo, recién ascendidos te pueden causar problemas y la verdad es que contra los equipos recién ascendidos no estábamos teniendo suerte en Samamés bueno, sabíamos cómo teníamos que afrontar el partido, cómo teníamos que trabajar y creo que bueno, el equipo ha hecho un partido serio un partido trabajado y por suerte los tres puntos y con la portilla cero pues se ha quedado en Samamés Sí, la verdad es que el equipo está trabajando bien la defensa está bien la defensa desde arriba exactamente estamos bien y luego por todos nosotros, yo luego por Kepa y por mí yo creo, estamos cómodos con la defensa y al final eso es importante, conceder poco es fundamental y bueno a raíz de ahí pues siempre haremos ocasiones y si mantenemos la portilla cero pues pues tenemos más oportunidades de ganar Sí, la verdad es que sí, la verdad es que bueno me ha tocado jugar por una desgracia de un compañero que al final nunca quieres que sea por eso pero bueno, siempre que lo he dicho tengo que aprovechar todos los minutos posibles que pueda para demostrar que estoy bien y bueno, en este caso pues ha sido un partido bonito porque enfrente está Gorka que le he tenido compañero, le he tenido amigo y todo y bueno, al final hemos estado afuera juntos y en el partido pues no estás atento ni si es Gorka o sea quien sea creo que para el tan ha sido importante un partido bonito para él pero estará mal porque al final la derrota jueves donde jueves pues siempre duele a la derrota jueves a la derrota jueves no yo